La noche de ayer se llevó a cabo la alfombra roja de la película, Mamma Mía, en Londres, la actriz y protagonista Meryl St. E.P. y la cantante Cher decidieron besarse en la boca frente a la prensa. Minutos después se viralizaron las imágenes a través de las redes sociales, generando innumerables comentarios. Y es que los cinéfilos debieron esperar 10 años para el estreno de este musical, en esta ocasión Strip comparte rol protagónico con Cher. La historia La historia sigue el argumento de la primera película, que recaudó más de 600 millones de dólares en taquilla, pero esta vez utiliza el recurso de los flashbacks para relatar cómo llegó a Grecia el personaje interpretado por Meryl Strip, Donna. Asimismo, el rol protagónico juvenil estará a cargo de Lily James quien también dará vida a Donna en su juventud. Ella interpretará la llegada de la joven aventurera a la isla griega. La lista de las celebridades mejor pagadas del 2018 ENTR Críticas y Alagos para algunos críticos de cine La secuela, titulada Mamma Mía, Hierwitz, tiene consistencia y es divertida, mientras para otros, a pesar de la gran inversión realizada, es ligeramente decepcionante, el error más Grande de la película reside en que gran parte de su banda sonora está compuesta por canciones menos conocidas de ABBA y muchos forman parte de la discografía posterior de Benny Anderson y Bjorn Ulbáeus, señaló la periodista Leslie Feperin, de The Hollywood Reporter. Por su parte, Owen Gleyberman, de Variety, coincidió en que las melodías son pequeños tesoros de un perfil más bajo, aunque esto no es algo malo. Asimismo, el periodista Robbie Collin, del Daily Telegraph, premió a la cinta con cuatro estrellas de cinco al tiempo que reconoció que, aunque carece del factor sorpresa de la primera, la música sigue siendo un gran punto a favor y la película es divertida. A. U. C.